Cuba Información Cinco rincones, cinco razones, cinco voces, cinco ilusiones Sin condiciones, sin opiniones, llevan la verdad en sus corazones Yo creo que es un resultado de la unidad de propósito Nos vimos todos envueltos en una misma circunstancia Que exigió de nosotros, yo diría que bueno, sacar lo mejor Porque a veces uno se encuentra con ese tipo de circunstancias en la vida En que tienes que sacar lo mejor de ti Y coincidimos en tiempo y espacio en esas circunstancias Y decidimos ser uno solo Desde el momento en que constatamos que cada uno de nosotros iba a adoptar la misma actitud Bueno, pues nos convertimos en cinco hermanos Y a partir de ahí las cosas se desarrollan solas Porque bueno, tú estás en una lucha que es difícil Estás enfrentando un proceso judicial complicado En el que los fiscales están utilizando todos los elementos a su alcance Que son bastantes, yo diría abrumadores Para aplastarte Y bueno, si lo vas a enfrentar juntos, tienes que convertirte uno solo Eso pasa muchas veces en la historia pasada Y bueno, nos tocó a nosotros cinco Y así fue Yo creo que es el resultado de eso De la decisión de resistir De enfrentar a los fiscales Yo las reduciría al ejemplo de Moncada Que en definitiva fue lo que nos pasó Cuando nos reunimos la primera vez Y empezamos a conversar Y a mirar lo que nos esperaba Y los cinco coincidimos en En recordar la historia de la Sorberá Lo que representó para la historia de Cuba Y cuando tomamos esa decisión Pues bueno, nos convertimos en uno y hasta hoy Y eso ha sido lo que ha inspirado, entre otras cosas Nuestra resistencia Además de claro, saber que representamos a Cuba Y muchas veces lo digo también El odio de los fiscales te ayuda Porque recibir tanto odio y tanto ensañamiento Te hace un poco más fuerte Si tú tienes que, si te decides a resistir Tienes que hacerlo en serio Y ellos no te dan opciones O te rindes y te humillas Y te conviertes en una triste criatura Digna de lástima O sencillamente te creces Y sacas lo mejor de ti Y eso fue lo que pasó Me parece que es normal Obama es un tipo lleno de contradicciones Nunca ha sido distinto Obama fue vendido al pueblo americano Como se vende unas hamburguesas A través de los mismos medios Que se emplean para vender un automóvil Y cualquier cosa Y se le vendió a los americanos En un momento de crisis Para apaciguar a la sociedad norteamericana Yo creo que han tenido éxito en eso Pero todo el que tuvo esperanza en Obama Yo creo que en este momento Se siente frustrado Porque desgraciadamente Él ha empleado demasiado tiempo Tratando de congraciarse Con los que lo desprecian por su color Y no sé Parece que no se ha dado cuenta de eso Le queda poco tiempo Para hacer algo distinto Pero mientras tanto Ha seguido haciendo más de lo mismo Y yo creo que esas reuniones Con ese tipo de gente Y sus declaraciones contradictorias Son parte de ese carácter O falta de carácter Que ha demostrado Bueno, lo que pasa es que el caso nuestro Es una monstruosidad Que va a pasar a los anales de la historia Y no es porque yo esté envuelto en él Pero junto con Sacro y Vansetti Junto con los mártires de Chicago Junto con tantos otros casos Que han pasado por la historia De las jurisprudencias norteamericanas Que al paso del tiempo Se ha visto que eran Barbaridades Y yo creo que nuestro caso Está en la cima De esa selección En la antología De la infamia judicial americana El caso nuestro va a estar bien alto Y todo el que se acerca al caso Con una visión objetiva Sin prejuicio Inclusive hay que una gente Que se ha acercado con ciertos prejuicios Cuando se enfrentan A la realidad del caso A la barbaridad Que se cometieron A las cosas que hizo la pescalía Tiene que llegar a la conclusión De que es un De que es incivilizado Lo que sucedió con nosotros Fue una venganza cruel En la que se utilizó El sistema legal norteamericano Para ser un punto político Para vengarse de Cuba De la forma en que nosotros Vimos el ambiente aquel Era como que Ellos dijeron Bueno, si durante 50 años No hemos podido con Cuba Vamos a aprovechar a estos 5 tipos Que tenemos aquí Y aplastarlo Y tuvieron que violar demasiado Las leyes Ser demasiado deshonestos Mentir demasiado Faltarles respeto a jurados Faltárselo a sí mismos Y eso se transpira A lo largo del récord del caso Y todo el que se acerca al récord Llega a la misma conclusión Si es una persona nuestra No me gusta emplear el término Que si va todo bien Yo creo que va todo mal Porque si Fernando Cumple su sentencia No hay nada de bueno En eso Y yo creo que tenemos Que reconocer eso Para seguir luchando Porque el que regresen ellos Depende de nosotros No depende de nadie más Depende de que la presión Sobre la Casa Blanca Sea tal Que ellos lleguen A la conclusión De que no les conviene más Seguir con este caso Y yo creo que eso es una lucha Que hasta que no regresen Los cinco Y las cosas no van bien Y yo creo que esa es la visión Que tenemos que tener No podemos pensar que no podemos Pensar que porque lo deseamos Van a regresar No podemos hacernos ilusiones Con la capacidad que tiene El gobierno norteamericano Para ensañarse Ellos tienen un propósito Y el propósito es hasta este momento Que cada uno de nosotros Cumpla su sentencia Fernando la va a cumplir Y si no hacemos Lo que tenemos que hacer Y si no logramos Dejar caer sobre ellos El peso Y repito lo que dije Durante el coloquio El peso de la vergüenza Del mundo Del planeta Tenemos que convocar A esa vergüenza Este donde esté Desde la derecha Desde la izquierda Desde la socialdemocracia Donde haya una persona Con vergüenza Tenemos que convocarla Tenemos que tener Esa capacidad Y dejar caer Esa vergüenza Sobre la Casa Blanca Para que ellos Consideren Que no le sigue siendo Negocio Mantener esta situación Es el mismo país En circunstancias distintas Que obligan a cambios Pero hay que entenderlo Primero que todo Hay que entender Que el mundo cambió Que desgraciadamente Hubo una rendición De quienes representaban Hasta ese momento A los años 90 Representaban O esperábamos nosotros Que representara La vanguardia De la construcción Del socialismo No fue así Hay que aprender De esas lecciones Por supuesto Y bueno Hay que adaptarse A los cambios Del mundo Yo creo que estamos Haciendo lo correcto Yo creo que Que tenemos que repensarnos Tenemos todo Un socialismo Que construir Que diseñar Que todavía no se ha construido Y bueno Los cambios que vemos Son parte de eso Obviamente Cuando la realidad cambia La mentalidad cambia Muchas veces Hay cosas que no te gustan Pero también hay cosas que sí Yo creo que estamos Aprendiendo Estamos en un proceso Interesante Y yo creo que Si hacemos lo correcto Al final Vamos a salir ganando Bueno Hay que partir De que De que la familia Ante todo Está sufriendo Y no podemos olvidar eso Y han sufrido Demasiado tiempo Y podemos Ahora individualizar Cada uno De los De los casos Y ver como Cada uno Ha sufrido Según sus circunstancias Yo creo que Se ha concitado Un apoyo apreciable Pero no podemos Vanagloriana Tenemos que admitir Que ese apoyo No ha logrado Conmover todavía El establecimiento Norteamericano Y tenemos que mirar A los hechos Como son Por eso yo insisto En que tenemos que ampliar Un poco La base de ese apoyo Porque A veces uno Tiene que autoanalizarse Y descubrir Cuando Una conducta Ya llegó A su potencial Y tienes que cambiarla Un poco Y yo creo que Estamos un poco Concentrados En la izquierda Y tenemos que salir De ella Tenemos que movernos Fuera del ámbito Que estamos acostumbrados Ampliar la base Del apoyo Aprovechar la que tenemos Porque también A veces se hacen muchos Contactos Y después se pierde No hay una Sistematicidad Y se pierde O sea que tenemos Que reempresar Toda la estrategia Para que Lo que se ha logrado Se convierta En una energía Que se enfoque Hacia Washington Yo creo que es Importante entender Que Que El establishment De Washington Tiene interlocutores Que no son necesariamente De la izquierda Desgraciadamente El mundo funciona así Y Ellos escuchan A A personas Que no necesariamente Tienen nuestra filosofía Pero son los que ellos Escuchan Y tenemos que tratar De alcanzar a esas personas Se han hecho Algunos avances Porque bueno Si vas a Inglaterra Vas a ver que En el parlamento Británico Muchos parlamentarios Se han pronunciado Se han pronunciado En Canadá El senado mexicano En pleno Se pronunció Lo que quiere decir Que nosotros Hemos sido capaces De alcanzar a gente Que no necesariamente Están en la izquierda O están con nosotros Pero tenemos que Tratar de ser Un poco más eficientes En cómo Encausamos esa energía Hacia Washington Y repensar Repensar estrategias Repensar lo que se está haciendo Para potenciar Lo que se ha hecho Que no es poco Pero tiene que ser más La conozco Cuando estaba en prisión Los compañeros De Washington Nos enviaban Algunas veces Transcritos De cosas que salían Después una vez En libertad supervisada Fue uno de mis contactos Con la realidad cubana Me parece muy importante Lo que hace Sobre todo Me gusta la honestidad Con que defienden A Cuba Con que expone La realidad cubana Todos sabemos Cómo la realidad cubana Es distorsionada Mediante el uso De las corporaciones Mediáticas El manejo Que se le da A nuestra realidad Yo creo que Con información Es un vehículo Para enfrentar Esa guerra mediática Contra Cuba Y yo creo Que se puede medir Por las rochas Que levantan En quienes Se oponen A la revolución cubana Los admiro a todos Porque además Son gente joven Que viviendo En una sociedad Como la española Que es una sociedad Complicada Han podido romper Con ciertas actitudes Que se imponen En esas sociedades Y sin embargo Se han acercado a Cuba Y lo hacen Con inteligencia Lo hacen con coherencia Y además Lo hacen muy inteligentemente Así que bueno Aprovecho y lo felicito A todos Bueno que no olvidemos Que en Washington En junio Está la tercera jornada De 5 por los 5 Queremos prepararla Con antelación Necesitamos que se conecten Con el comité En los Estados Unidos Para que no sea una jornada Que se prepare A la carrera Estamos tratando De elaborar Distintas iniciativas Sobre todo Porque queremos Que la jornada Se hueque A las calles de Washington Que no se concentre En teatro Que no se concentre En salas Que cada actividad Sea efectiva En cuanto a divulgar Lo que está pasando Con los 5 Y que la ciudad Se entere De que está ocurriendo Una jornada De 5 por los 5 En Washington Creo que tenemos Las condiciones Para hacerlo Pero bueno Necesitamos el apoyo De toda la solidaridad Así que los esperamos Por allá por Washington A todos los que puedan ir Y bueno Nos mantendremos En contacto con ustedes Para toda la actividad Que están preparados Muchas gracias compañero Un abrazo a todos Gracias